pues aquí voy a hacer un vídeo de una especie de denuncia voy aquí en esta calle es una callecilla aquí de entre la calle 7 y la 6 es una especie como de privada pero lo que se puede observar aquí en este lugar ahorita ya voy a dar bien la dirección exacta es detrás de un y unos condominios se puede observar que aquí hay montones de escombro y acá y costales vamos hacia donde es la dirección esa media calle es en la calle lópez mateo se llama aquí la numeración está muy variada pero aquí está una privada aster ahí vienen los vehículos que vienen dando vuelta de sobre calle 7 que es donde se hace el aquí hay otros montones de escombro con costales decía yo que es donde se hace el tráfico privada de la luz se llama esta privadita allí está privada de la luz es esta donde voy y adolfo lópez mateos adolfo lópez mateos es en donde en donde en donde hay esa dificultad de de mala imagen urbana con los costales ahí al hasta allá está el fondo se pueden apreciar ya pasé por allí pero todo esto es debido y el tráfico se arma aquí pues debido a que en calle 7 se hace un gran 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 tráfico a consecuencia de los puestos puestos que que han colocado en el camellón central carajo camellón central de periférico en calle 7 autoridades seguramente de ambos pues no sé municipio de Nesa y alcaldía eh alcaldía Iztacalco pues se hacen de la vista gorda o reciben su buen billetote por permitir que este tráfico aquí en calle 7 se se haga se forme por el cruce constante de carniceros de oriente a poniente o sea del de Iztacalco a Nesa al al mercado de San Juan pero todo eso ocasiona que el tráfico se haga bastante grande desde la avenida Pantitlán hasta lo que es la calzada Zaragoza y dentro de ese lapso se encuentra esta esta privadita que es por donde se vienen los los automóviles los automovilistas que se quedan varados sobre la calle 7 prefieren meterse por aquí ahí está como este que está dando la vuelta así como él muchos muchos prefieren meterse por aquí y luego ya se van por la privada López Mateos que es donde están los montones de escombro costales una sugerencia yo laboro en colaborar mucho muchos años más de 50 años estuve laborando en la alcaldía Cuauhtémoc y desde antes que fuera delegación y alcaldía entonces este yo estuve ya los últimos años como supervisor de limpia y en cada sector allí en en Cuauhtémoc cada sector tenía su su supervisor de de barrido en el en la sección 1 de limpia y así manteníamos siempre limpio siempre limpio estaba de hecho allí en donde yo yo estuve en el sector 14 que era Peralvillo varios videos subí en los que reportaba yo las anomalías que que persisten allí en ese en ese sector y que logramos levantarlo con la ayuda de los jefes del sector y los sobreestantes que también son los que se la rifan aún más entonces yo en este momento pues haría yo esa sugerencia y le pediría a la alcaldía Iztacalco pues que venga a ver esos esos tiraderos de escombro porque lo digo yo porque porque cuando va uno digamos como en mi casa en bicicleta yo ando en bicicleta y paso por allí los automóviles nos avientan el carro y y más bien los automovilistas nos avientan el vehículo y tú para dónde te haces si están los montones de escombro entonces ha habido accidentes allí nunca se han reportado porque es una privada muy muy oscura miren como se se ve como seguido dan vuelta aquí los vehículos porque están se quedarían varados y se van sobre la calle 7 bueno ojalá que autoridades correspondientes de la alcaldía izacalco pues hicieran caso a esta especie de denuncia y las autoridades también de del municipio de Nezahualcoyotl pues para ver si radican esos puestos que están a mitad carajo a mitad del del camellón central del periférico no puede ser eso es una muy 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 mala imagen urbana así pues el asuntacho ya nos estaremos viendo en el próximo video adiós adiós de Nezahualcoyotl de Nezahualcoyotl de Nezahualcoyotl